Yo era capaz de subir al cielo para bajarle un montón de estrellas Yo no sé por qué razón cantarle a ella si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado de borrarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Ya he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse y es así No recuerdo la canción que le hice un día Que en el fondo no sabía Eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra parte Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerse y es así Fue capaz de subir al cielo para bajarle a un montón de estrellas No fue así Así mismo fue No fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Cuando debía de aborrecerla No fue así Así mismo fue No fue por ella Oye bien Yo que le entregaba el alma y el corazón Y por esa razón jugó conmigo sin pena No fue así Te digo que así mismo fue No fue por ella Ya me lo habían perdido mi amigo Pero el amor Ya lo pistecian Y todo fue así Como digo yo Que fue No fue por ella Y de ahora en adelante Ya yo no sé Y no pasaré lo mismo Por lo que yo no sé Mira No fue así Mi corazón le ofrecí No fue así Pues me encontraba tan bella No fue así Se fue y no dejó una huella Por ella Y ahora mismo me caí No fue así Y como siempre sigo así Por ella Una idiota en el amor Me destruía el dolor Por ella Por ella fue que estuve así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video